Y la primera semana vimos como David es mencionado de tapa a tapa en la escritura. Es un personaje muy importante en la Biblia. Y la semana, la vez pasada vimos cuando Samuel llega a ungir a David como el futuro rey. Y hoy nos toca empezar la historia de la pelea de David contra Goliath. Muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas, alguna gente dice, uy, yo no puedo con eso. Hay una situación que es demasiado difícil para mí. Y en esta historia bíblica vemos a un muchacho, a David, que no hace eso, aunque hay miles de personas en el ejército de Israel que sí hicieron eso. Yo no puedo contra este gigante. El otro día vi una calcomanía en la parte de atrás de un carro y estoy seguro que ustedes también la han visto. Dice, no le digas a tu Dios, tengo un gran problema. Si no digas a tu problema, tengo un gran Dios. It says, don't tell your God you have a big problem. It's tell your problem you have a big God. Y de alguna u otra manera lo que vamos a ver en esta historia es que David confió en Dios. Y él confió en Dios para vencer a este gigante. Y dentro de lo que sucede en la vida de David, esto, en 1 Samuel 17, se va notando un evento donde él es más capacitado que el mismo rey Saúl para dirigir la nación de Israel. Y en esta parte de la vida de David, podemos ver que en este momento, David es más preparado, más equipado que Saul, que es el rey de Israel. Él es más equipado para dirigirlo. Pero faltan muchos años para que Saul entregue la corona a David. Y eso va a dar un momento de prueba y de quebrantamiento en la vida de David. Pero esto va a causar un momento de desesperación y de desesperación en la vida de David. A veces, aún en nuestra cultura, decimos, ah, esta es una situación de David y Goliat. Y, verdad, es parte de la cultura, inclusive, no solo en la iglesia, sino la cultura en general. Esto es parte de la cultura, no solo de la cultura de la iglesia, sino de la cultura popular. La gente usa eso. Sin embargo, nosotros sabemos que es una historia, no es solo un cuento. Pero sabemos que es en realidad historia, no solo la historia. Y además de historia, está hablando de nuestro Dios, el mismo Dios a quien estábamos adorando hace un rato. El capítulo de 1 Samuel 17 empieza describiendo a Goliat. Encontré en internet una foto de un tatuaje que alguien tiene de David y Goliat. Y ahí empieza el capítulo describiendo a Goliat. Era un hombre de tres metros de altura. Y empieza por describir a Goliat. Dice que él era tres metros tall. Ese es como un poco más arriba de las columnas que ustedes ven en esta habitación. Eso es un poco más alto que las columnas que pueden ver aquí. Y describe su armamento, describe cuán pesado es el armamento. Y Goliath empieza a desafiar, también describe que él empieza a desafiar al pueblo de Israel o al ejército de Israel. En ese tiempo a veces hacían esto en lugar de dos ejércitos enfrentarse y matarse entre ellos a ver quién ganaba. Ellos escogían un campeón y cada ejército escogían un campeón y el campeón que ganaba, según la creencia de ese tiempo, los dioses habían decidido quién iba a ganar la batalla y el otro equipo se rendía. Y entonces, Goliat salía y decía, yo desafío al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee contra mí. Y decía que el pueblo de Israel o el ejército de Israel, de Saúl, que estaba ahí, todos muertos de miedo y nadie decía que se enfrentaba a Goliat. La siguiente parte en el capítulo 17 de Samuel empieza describiendo a David. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, un sermón basado en oralidad. Y entonces necesito que pongan mucha atención, yo voy a relatar de memoria unos versículos del 15 al 30 del capítulo. So I need you to pay attention, I'm going to tell you this story by heart, it's verses 15 to 30. Y necesito que le pongan atención porque ahorita usted tiene que contárselo al vecino. Esta es una manera en que podemos meditar en la escritura, una manera creativa, ok? Listos. Ready? David solía ir a servir al palacio con Saúl, pero también regresaba a Belén a cuidar las ovejas de su padre. So David often went to the palace to serve Saúl, but then he would also go home and take care of his father's sheep, his herds. Mientras tanto, en la batalla, Goliat salía dos veces al día a retar al pueblo de Israel a una batalla de campeones. Meanwhile, two times a day, Goliath would come before the army of Israel and challenge them. Un día, el padre de David, Isaí, tomó unas provisiones, un poco de trigo y un pan, y se lo dijo, le dijo a David, quiero que lleves esto a tus hermanos que están en la batalla. One day, Jesse, the father of David, got some wheat and some bread together, gave it to David and told him to go take it to his brothers who were in the battle. Dice, ay, llévale estos quesos también al jefe de las provisiones en la batalla. And his father also gave him some cheese and told him to take the cheese to the leader of provisions. Dice, y averigua cómo están tus hermanos, cómo están mis hijos, y tráeme una prueba de que están vivos. And go find out how your brothers are doing and bring back some proof. Y los vas a encontrar en el valle de Elá, donde está Saúl con todo su ejército peleando contra los filisteos. You will find them in the Elá Valley, where we have the army of Israel, the army of Saul, fighting against the filisteos. Y David obedeció las palabras de su papá, y el día siguiente se levantó temprano y tomó las provisiones, y dejó a cargo las ovejas con otro pastor. So David obeyed his father. Next morning he woke up early, left the sheep with someone else who would take care of them. Y él se fue de camino hasta el valle donde se fue a encontrar con sus hermanos. And he went to this valley to meet up with his brothers. Y llegó a la batalla precisamente cuando el ejército de Israel se estaba gritando y poniéndose en posición de batalla. When he arrived to the valley, the army of Israel was getting ready and into battle position. Y todo el ejército de Israel en una fila, y el ejército de los filisteos en una fila enfrente. So the army of Israel was lining up on one line, and on the other side we have the army of the filisteos also lined up. Y David le dejó las provisiones al jefe de las provisiones y fue a saludar a sus hermanos. David left the provisions with the person in charge, and then he went to see his brothers. Y mientras estaba hablando con ellos, salió Goliat a dejar su reto otra vez para esa vez. As he was speaking to them, Goliath came forward to challenge them once again. Y todos los que estaban ahí cerca huyeron despavoridos. And all the people who were close ran away in fear. Y David lo escuchó. And David heard that. Y escuchó decir entre los soldados de Israel, David was there and he heard some of the people of the army of Israel say that the king ordered that whoever killed Goliath, he would be given riches by the king, he would receive the king's daughter as wife, and he and his family would no longer have to pay taxes. Y David se puso a preguntar, ¿qué es lo que dijeron que es el premio para el que mate a ese filisteo? And so David asked them, what did you say the prize was for the person who killed that filisteo? Y le dijeron, es el premio que acabamos de decir. And they said, well, we just mentioned it. Y David preguntó, ¿y quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? And David said, who is this filisteo who dares challenge the army of Israel, the living God, the army of the living God? Eliab, el hermano mayor de David, vio que David estaba hablando con la gente. Eliab, David's older brother, saw that he was speaking to the men. Y se enfureció. And he became angry. Y vino y agarró a David. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Deberías estar en el desierto cuidando esas pocas ovejas. And he said, what are you doing? You should be in the desert taking care of those few sheep. Eres un imprudente y un malintencionado y yo estoy seguro que viniste solo a vernos pelear. You don't mean well and I know that you just came to watch the battle. Y David dijo, pues yo qué he hecho, solo abrí la boca. Y David dijo, but what have I done? I've only just spoken. Y se fue a hablar con otros a seguir preguntándoles más. And he went off to speak to other men and ask them other things. Y ellos le repitieron lo mismo. And they answered the same way. Y ahí termina el relato. And that's where today's story ends. ¿Están listos? So you ready? Ahora la segunda parte es que se pongan de pie, busque a otra persona y cada uno le va a contar al otro lo que se acuerda del relato que yo acabo de darles. So stand up and find someone to tell the story to. Y después intercambian lugar y el otro le cuenta. And then the other person will tell the story as well. All right, I need you to tell me the story. I'm trying to do this. I'm trying to do this. I'm trying to do this. Gracias. 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 So the point of this is to meditate on scripture and study it and analyze it. So what we're going to do now is that I'll tell you the story again, but I'll leave some blank spaces I'll need you to fill in. So David often went to the palace in Jerusalem to serve Saul, but he would also come back home and serve his father Jesse and take care of the sheep. Y en la batalla todos los días, dos veces al día, en la mañana y en la tarde, Goliat salía a retar al pueblo de Israel. Now in the battle, two times a day, Goliath would come forth and challenge the army of Israel. Y lo hacía así durante cuarenta días. And he did it for forty days. Ese se me olvidó. I forgot that. Isaí un día tomó una bolsa con trigo y pan y le dijo a David, quiero que le lleves estas provisiones a... So Jesse, David's father, one day got some wheat and some bread and gave it to David and told him to take it to his brothers in battle. Y además agarró unos quesos para que le lleveselo al jefe de las provisiones en la batalla. David's father also gave him some cheese and told him to take it to the person in charge of provisions. Yo quiero que hables con los hermanos y averigües si ellos están y que me traigan pruebas de que están bien. And David's father asked him to go to the battle, find out if his brothers were still alive and then brings it back some proof. Los puedes encontrar en el valle de Elah, que es donde están el ejército de Saúl peleando contra los filisteos. Temprano en la mañana David obedeció a su papá y él tomó las provisiones, dejó las ovejas encargadas con otro pastor y se puso en camino. Y llegó al lugar precisamente cuando el ejército de Israel estaba con gritos poniéndose en sus posiciones. David arrived to the battle right when the army of Israel was shouting their battle cries and getting into battle formation. El pueblo de Israel, el ejército de Israel se ponían en fila y el ejército de los filisteos enfrente. So the army of Israel would stand in a line and the army of the Philistines would also stand in a line in front. David agarró las provisiones y se las dejó a? Al encargado. So David got all the provisions that he had and gave them to the person who was in charge of the provisions. Y fue a saludar a sus hermanos. And he went to see his brothers. Y precisamente cuando estaba hablando con ellos, salió a hacer su reto de ese día. And right when David arrived to see his brothers, Goliath came forth and set his challenge. Y David lo escuchó. And David heard that challenge. Y todo el ejército que estaba cerca huyeron despavoridos. And all the people, all the soldiers who were close ran away in fear. Y David escuchó a alguien decir que el rey tenía un premio al que mataba a ese filisteo. And David heard that the king had a special prize for whoever killed that filisteo. El primer lugar era? El segundo lugar era? La hija. La hija del rey. Y en tercer lugar? Que no pagaba impuestos. So he would receive riches from the king, he could marry the king's daughter and he would no longer have to pay taxes. Y David preguntó, ¿qué es el premio para el que mate a ese filisteo? And David went and asked again, what are the prizes for whoever kills this filisteo? Y le respondieron? Lo que habían dicho anteriormente. And they repeated to him what they had already said. Y David dijo, ¿y quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? And David said, who is this uncircumcised filistine who dare challenge the army of Israel, the army of the living God? Y siguió preguntando a los soldados. And he continued asking questions to the different soldiers. Y cuando su hermano mayor lo escuchó, lo vio, él se enfureció. When David's older brother heard him, what he was doing, what he was asking, he became angry. Y entonces agarró a David y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Deberías estar? Esas pocas ovejas en el desierto. And his brother said, what are you doing here? You should be in the desert taking care of those few sheep. Yo te conozco, eres un atrevido y un mal intencionado. I know you, I know you don't mean well by coming here. ¿Seguro solo viniste a? A viñar, dice ahí. I'm sure you only came to see the blood. Y David, David le dijo, ¿y yo qué he hecho? Apenas he abierto la boca. And David said, but what have I done? I only just spoke. Y David se apartó de su hermano y siguió hablando con los otros soldados. And David walked away from his brother and continued to speak to the soldiers. Y ellos le repitieron la historia. And they would repeat the same story to him. Muy bien, esa es la historia. Okay, so that's today's story. Ya la escucharon varias veces y los que hablan inglés, más. You've heard it quite a few times and if you know Spanish, you've heard it even more. Ahora vamos a ir despacio a través de esta misma historia, extrayendo aprendizajes espirituales de ahí. So now we're going to go through this story again, slowly, extracting different things we can learn from this text. Y necesito la cooperación de todos. And I need you all to help me. Entonces el relato comienza diciendo que David servía en la corte de Saúl, pero también regresaba a pastorear las ovejas de su papá. So the story begins by saying that David would serve Saul in the palace, but he would also go back home to Bethlehem and help with the sheep. ¿Qué podemos aprender de David al él hacer eso? A ir a servir en los dos lugares. What can we learn about David by him doing this? He would serve in these two different places. Humildad, dice Hania. Así servía en el palacio y también a las ovejas. Hania said he's humble. He would serve in the palace, but he would also serve the sheep. Era muy trabajador. Trabajaba una semana y la otra también. He was a hardworking person. Era un hijo obediente. He was a very obedient son. Era responsable. And responsible. Bien. Y eso lo vemos también que dejó cuidando las ovejas con alguien más. We can also see he's responsible because he left someone else in charge of the sheep when he had to leave. Era el menor. Todavía seguía siendo el menor. He was the youngest and he still is the youngest. Después, el siguiente relato en la historia es que Goliath sale dos veces al día por cuarenta días ya a desafiar al ejército. ¿Qué podemos aprender de Goliath al hacer él eso cada día? The next part of the story, we see that Goliath, two times a day, would challenge the army of Israel. And he'd been doing this for 40 days. What can we learn from that? Silvia. Que era un orgulloso. He was a very proud person. Era un bully. He was a bully. Bullying no es algo de este siglo. Es algo de... Bullying isn't something here from the modern time. It's existed for a long time. Claudia. Goliath sabía el poder del temor. Eso es rescatable. Qué bonito. Es cierto. Goliath knew the power of fear. La intimidación. ¿Verdad? To intimidate someone. La soberbia ya tenía un gran orgullo. He was very proud, very arrogant. Él confiaba plenamente en su fuerza y en su tamaño y en sus habilidades. He fully trusted his physical capabilities. Ajá. ¿Iván? Ahora que la señora tocó la nueva versión física, juega vivo. ¿Ah? Juega de vivo. Juega de vivo. ¿Ok? Ya que estamos hablando de viñar, también podemos hablar de jugar de vivo. ¿Ok? He liked to show off. Ajá. ¿Qué podemos aprender del ejército de Israel que llevaban cuarenta días y nadie se postulaba como campeón? What can we learn about the army of Israel that had been standing there for forty days and no one had volunteered as champion? Sherman. Se habían dejado intimidar. Se habían dejado intimidar. ¿Ok? They had allowed themselves to become intimidated. ¿Tus? La batalla de Dios viviente, pero no estaban confiando en el Dios viviente. They were the army of the living God, but they did not trust the living God. Veían las circunstancias y no el Dios de las circunstancias. They would see the circumstances around them, but they wouldn't focus on the God that was there. ¿Mariana? Se guiaban por su vista y se asustaban. ¿Ok? They would allow what they would see to scare them. Se les había olvidado que ellos eran el pueblo del pacto. Y eso cuando David rescalca, este incircunciso está recalcando que nosotros somos de pacto y él no. David was reminding them that they were part of the covenant and by saying that he was, that Goliath was uncircumcised, he was saying that Goliath was not part of that covenant. Alex. Desde todo punto de vista, por dentro y por fuera, era un grandote. So Goliath on the inside and on the outside was very big, very proud. Ahora, la historia continúa con Isaí mandando a David llevar provisiones para la batalla para los hermanos. So the story continues telling us that Jesse, David's father, got some provisions ready to send to his other sons. Y le pide a David que traiga pruebas de que están bien. And he asks David to bring proof that his brother brothers are alive. ¿Qué podemos aprender de Isaí al él pedir esto? What can we learn from Jesse by him asking this? ¿Ivan? Él confiaba que David iba a traerle esas pruebas. He trusted that David was capable of bringing back this proof. ¿Diana? Era un padre que se preocupaba por sus hijos. Era un padre que estaba preocupado por sus hijos. He was a father concerned about his children. Y más que llevaban más de cuarenta días ahí. Especially because they'd been there for over forty days. ¿Qué más? What else? Bien. Después, cuando ya David llega y escucha el reto de Goliat, él lo primero que pregunta es que le repitan cuál es el premio que tiene Saúl para eso. ¿Qué podemos aprender de David al él preguntar esto? When David arrives, he hears Goliath's challenge, and then he hears the reward for whoever kills Goliath. But David goes and asks again, ¿What is the reward? What can we learn about David? Mauricio. Tranquilo, tranquilo. Ok, David se estaba fijando en el premio más que en el gigante. David might have been focusing more on the prize than on the challenge. That he was going to have to face. Ok, él ya daba por hecho que Goliath era pan comido, y entonces estaba pensando en el premio. Ok. He knew for a fact that Goliath was a piece of cake, and so he was just thinking about the prize. Silvia. Ok, él estaba revisando si el rumor que escuchó era cierto, y preguntó tres veces lo mismo. He wanted to know if the rumor he'd heard was correct, so two or three times he asks different people the same question. Ajá. 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 Él tenía un ímpetu juvenil de, sí, yo me apunto, sin pensar en las consecuencias, puede ser. Ok. So he had the energy of youth, the momentum of youth, so he just jumps into situations that older people don't necessarily do that. Doctor. Ajá. Maybe he thought that Goliath was such a piece of cake that this prize was very good, something worthy. Eugenia. Él estaba más consciente del poder de Dios a través de él, que el poder de Goliat. Ok. Estaba más consciente del poder de Dios que actuaba en él, que en el poder de Goliat. He was more aware of God's power working through him, than in Goliath's power. Y de eso puedo rescatar, ¿se acuerdan en el capítulo anterior cuando Samuel lo ungió, el Espíritu de Dios, el poder vino sobre él y dice que nunca más lo dejó? And if you remember what we said last time, when Samuel anointed David, it says that the Spirit of God came to David and never again left him. Entonces, no era solo un muchacho con ímpeto, aunque tal vez eso sí también, pero también era el poder de Dios, la unción de Dios sobre él, dándole ese, yo creo, un don de fe para decir esto, lo voy a hacer. So he wasn't just an energetic youth. He had God anointing on him that was guiding him and gave him the gift of faith as well. Aron. Él tenía experiencia, había matado leones. Él tenía experiencia, había matado leones y osos, eso lo leemos más tarde en el relato. David had experience. He'd killed lions and bears. We'll see that later on in the story. Ajá. Todo fue así, Dios da la fortaleza. Dios quiere nosotros como David, sin temor, sin importar los jóvenes y los jóvenes con los detalles. Dios da fortaleza a todos y Él quiere actuar en todos, no solo los jóvenes, sino los jóvenes con experiencia. So God strengthens all of us and He also strengthens those of us who are young and those of us who are young but have more experience. Mauricio. Bueno, yo hace unos meses, unas semanas o menos, meditando sobre David y Goliat, yo me había considerado a David como uno de los hombres más valientes de la Biblia, pero ese día meditando eso, bueno, a mí me gusta pintar, por ejemplo, y tuve como una, toda la función de la visión donde se veía Goliat con todo el tamaño que tenía David, pero detrás de David un pulpo gigantesco, o sea, que superaba el mismo Goliat por muchas de los que era Dios. Yo creo que David más que valiente que era un hombre que confiaba demasiado en el poder de Dios, entonces por eso él iba a estar tranquilo. David confiaba en Dios y una imagen que Mauricio vio fue David pequeñito pero con el puño de Dios enorme detrás de él. So David, he was brave, but he also understood God's power was behind him. So an image that Mauricio received to represent that was David and Goliath and behind David you could see God's giant fist. Hay una frase que dice David ahí cuando él está diciendo ¿Qué le darán al que salve el honor de Israel? There's an interesting phrase that David asks what will the person who saves the honor of Israel receive? ¿Qué podemos aprender de esa frase? What can we learn about that phrase? David probably had that bumper sticker we spoke about at the beginning don't tell your God you have a big problem don't tell your problem that you have a big God. Cuando David habla de salvar el honor de Israel ¿Qué podemos aprender de esa frase? When David speaks about saving the honor of Israel what can we learn about that phrase? El entendía que no era únicamente una batalla era el honor de Israel y del Dios de Israel que iba a decir las naciones y Israel perdía esta batalla David understood that this wasn't just any other battle it was the honor of Israel that was at stake what would the other nations say if Israel lost this battle? Luz Ok muy rescatable el honor ya se había perdido que tenían 40 días 80 veces de no responder con un campeón y David llegó en el momento para responder Israel had already lost its honor because for 40 days 80 times they hadn't answered Goliath's challenge Eugenia vamos a la segunda frase que dijo David dice quien es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo que podemos aprender de esa frase que dijo David and let's look at the second phrase that David said he says who is this uncircumcised filistine who dare challenge the people of Israel David tenía una revelación del pacto con Dios esa frase yo cuando la leo siento la unción todavía David had a special revelation of the anointing of God of the covenant of God here and even when you read this phrase nowadays you can still feel that presence that heaviness in this phrase era una guerra natural y espiritual y David lo sabía this was a natural battle but also a spiritual battle and David understood that creo que también David tenía clara cual era su identidad como rey digamos que él habló la frase anterior digamos del honor de la nación y también la claridad que tenía de que él era la nación de Dios David David como el rey ungido pero aunque todavía no tenía el poder ya estaba actuando mejor que Saúl y entendiendo la investidura de rey y de pasión por Israel más que Saúl so David even though he was only the anointed king he wasn't the actual king yet he's still behaving like a king more so than Saúl por usar la palabra de incircunciso él estaba recalcando que ellos eran de pacto con el Dios de Israel y aquellos no ahora ¿qué podemos aprender de Eliab cuando Eliab escucha a David hablando estas cosas y se enoja ¿qué podemos aprender de Eliab? ¿qué podemos aprender de Eliab David's older brother porque David's older brother hears what David is saying he gets angry no ocupamos más celosías ocupamos que estos se hagan así cada rato ¿verdad? no necesitamos más ventas solo necesitamos estos dos para pilar sus manos a ver de Eliab que la relación de Eliab con Dios era muy diferente a la que David era muy diferente a la relación de David con Dios muy buen aporte Eliab's relationship with God was very different to David's relationship with God puede ser que como hermano mayor está cuidando al hermano menor ¿verdad? eso es honorable maybe maybe he 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 was the older brother so he might have been trying to take care of his younger brother Araceli ellos ya estaban desanimados con 40 días de estos insultos y esta vergüenza y tenía esa molestia you can see that all the people were discouraged and they were easily angered yo creo que ya seguía a mí de las circunstancias tenía la carne y había las circunstancias un buen aporte de esa atención al Dios que tenía detrás de ellos y aparte de eso terminó desquistándose con el hermanito lo que no pudo desquistarse con el gigante he picked a fight with his brother because he couldn't pick a fight with Goliath ok ahí David está rescatando los posibles celos que tenía Eliab porque en el capítulo anterior y en el evento anterior David había sido ungido en presencia de sus hermanos y Eliab había sido rechazado por Dios y David escogido Eliab might have been jealous of his brother because even though he was the oldest one he knew that David had been anointed as king and not him David tenía una identidad un llamado y Eliab estaba poniendo en duda ese llamado que tenía David y era posiblemente Satanás tratando de derrumbar ese llamado que tenía David so David had a calling and an anointing and here Eliab is attacking that calling and that anointing it might even have been Satan doing that through Eliab there's something we can all learn for ourselves Jonathan it's similar to what Peter said to Jesus Peter said to Jesus don't go to Israel because they'll kill you and we don't want you to be killed but then Jesus said no get behind me Satan Sherman lo que se ve ahí contra David es más o menos frecuente ya que tenemos prensos de Absalom y Absalom ¿verdad? Absalom era el hermano mayor y Absalom sabía que no era el hermano mayor la pelea no era tanto contra la hermana y el lado sino que era saquemos del ritmo y decir Absalom yo soy el rey era posiblemente una rivalidad normal de el menor está heredando el reino y yo no si se da con José con Rubén con Esaú y con Jacob se rompe lo que dice la cultura y a veces Dios le gusta cambiar las reglas de la cultura so here they're breaking the rules of tradition a bit because the oldest brother was the one who would always inherit the kingdom but here David is inheriting the kingdom instead of his older brother we can also see that with Rubén and Joseph and it happens again with Isaac and Esau and other places so Goliath was so big he was actually an easy target ok muy muy rescatable tenía el hermano posiblemente tenía etiquetado a David como un cuidaovejas nada más y no lo dejó crecer a su llamado y en su edad tampoco y David entonces le dice al hermano yo que hice apenas he abierto la boca y se apartó y se fue a hablar otra vez con otra gente que otras opciones tenía David en vez de hacer eso what else could David have done instead of saying that David pudo haberle dicho es que estoy obedeciendo a mi tata que no se que que no se cuanto y explicarle pero no perdió tiempo con eso y siguió en lo suyo David David could have explained well my father sent me and I brought provisions and explained all this story but he decided not to waste time on that and he simply walked away que otras opciones tuvo David what else could David have done Barbara pudo haber creído el rechazo aceptado y salir como perro David could have believed the rejection that his brother was giving him and then just run away like a dog alguna otra opción que tuvo David what else could David have done como irse de vacaciones he could have just gone on vacations Yvette pudo haber dicho yo fui ungido no te acuerdas hace cuatro años que llegó el viejo aquí a ungido David could have said but I'm the anointed one don't you remember that old man came and put some oil on my head David no hizo eso que interesante ok vamos a un poquito a la aplicación so now let's get into how we can apply this do we have goliaths nowadays who could be a goliath nowadays goliath puede ser el jefe el trabajo la relación con la familia todos tenemos retos en nuestras vidas your goliath could be your job your boss your family we all have different challenges que mas deudas enormes impagables para nosotros ok circunstancias en general unpayable debts circumstances silvia esa persona que desmiente los sueños y el llamado de dios ok that person who tries to cut your dreams down so goliath is a challenge that when you beat it you grow hay goliaths chiquitillos tambien we also have small goliaths hay goliaths adentro de nosotros we have inner goliaths hay pecados que nos esta costando vencer there are some sins that we have a hard time with orgullo lujuria cosas de ese estilo que nos esta costando vencer pride lust or things like that that we having a hard time dealing with Sherman ok cuando david preguntó por lo que estaba era por el premio no preguntó y cuanto pesa este tipo y cuanto mide y when david was asking about what rumors were going around he never asked about who goliath was how tall he was how big he was he was asking about the prize the reward now there's something important we need to remember about goliath goliath en efecto era un enemigo de david goliath was david's enemy pero goliath was also the enemy of who de dios he was an enemy of god now not all the goliath we just mentioned are god's enemies and so we can't just take any challenge that comes our way and say this is a david and goliath situation and jump right into it we need to ask god god is this one of your enemies or not if this is in fact one of god's enemies i can raise myself up and go against it sometimes god sends challenges and problems our way that can be a goliath but god has sent them himself to help us grow what examples can you think of that type of goliath a goliath that is not an enemy of god so they were easily intimidated so we need to tell our goliaths how big our god is so we have different challenges in our lives that are not necessarily enemies of god i'm going to give an example of my family hace unos años sophia y yo fuimos a una cárcel a visitar a un familiar a few years ago sophia and i went to a jail to visit a family member and now that he was in jail this family member he was a perfect christian and all the family were thinking wow he's going to be a preacher when he comes out but when he left jail what do you think happened he was now a devil but he had experience y yo creo que la cárcel para él era una oportunidad que Dios le estaba dando otro ejemplo de mi propia familia mi abuelita materna luchó nueve años con cáncer y ella entregó su vida a Jesús era muy dura era muy atea pero entregó su vida a Jesús un día y el día siguiente murió yo creo que el cáncer era la manera en que Dios la estaba quebrando su corazón de piedra y mi mamá y mi mamá una vez dijo hasta que ella olió el aliento de la muerte ya pudo entregar su vida a Jesús y mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá dice que hasta que ella se 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 no podía dar la vida a Jesús y mi mamá hay enfermedades como este caso que es la manera en que Dios la trajo al reino hay veces que cáncer es un goliath que hay que pelear con toda la fuerza y la fe de David pero tenemos que asegurarnos de que es un enemigo de Dios antes de aplicar la fe but we need to make sure this enemy is actually an enemy of God before we put our faith into action Silvia y un ejemplo un ejemplo en la Biblia es los 40 años que pasaron deambulando en el desierto antes de entrar a la tierra coletiva porque no habían aprendido la lección so another example of a type of challenge could be a desert so the people of Israel will put it into a desert for 40 years because they hadn't learned their lesson ahora quiero cambiar de marcha hace un momentito y vamos a pensar un momento ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron que Dios maldijo la tierra y él habló con la serpiente? I want to change gears for a second here if we go back to Genesis and remember Adam and Eve do you remember what happened with the snake? Dios le dice a la serpiente le dice yo pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y su simiente él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón la pregunta fácil es ¿quién es la simiente de la mujer? aquí en este versículo the easy question is who is the offspring of the woman? Jesús 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 es la simiente de la mujer es una profecía mesiánica la primera profecía muy clara mesiánica en la Biblia this represents Jesus it's a mesiánica prophecy a very clear one and it's the first one in the Bible a través del pueblo de Dios viene Jesús el Mesías es de Israel pero el Mesías viene a tener enemistad con la simiente de la serpiente and this messianic prophecy shows us that a descendant of Eve Jesus himself would be the enemy of the snake y Jesús heriró heririó la cabeza de Satanás en la cruz and Jesus crushed the head of Satan on the cross segunda pregunta ¿quién es la simiente de la serpiente? the next question is who are the descendants of the snake? ¿cómo? los hijos de perdición ¿qué más? the children who are lost el anticristo ok eso yo así es como yo lo veo el anticristo es la simiente de la serpiente the antichrist that's how I see it I see him as the descendant of the snake y ahí uso anticristo no es el mejor título para ese tipo pero el hijo de perdición o el hombre sin ley o el impío sin ley hombre de pecado so the antichrist might not be the best term for it but we can use the terms the son of perdition of failure of perdition y verdad en esta profecía se está hablando de dos descendientes de la serpiente y de la mujer que iban a tener un conflicto eventualmente this prophecy speaks about two descendants the descendants of the woman and the descendants of the snake that will eventually battle ahora uno de los títulos y que puse ahí para Jesús es hijo de David and one of the titles on the screen for Jesus is the son of David entonces en esta batalla quien es el que estudiamos hoy quien es el representante profético de Jesús so in this battle who prophetically represents Jesus that's David David y quien es el que proféticamente representa al anticristo al hijo de perdición Goliath and who prophetically represents the son or the descendants of the snake the sons of perdition that's Goliath y vean un poquito de pistas extras que nos hacen que me hacen pensar eso and there's some extra clues that make me think this en la versión que yo uso usualmente pone las medidas en metros y en términos que usamos hoy en día the bible version I usually use puts measurements in meters and in units we use nowadays but the king James version often uses the older units that they used back then la altura de Goliath era seis codos y un palmo Goliath was six hands tall six cubits and a span six cubits and a span tall se mencionan seis armas que tenía Goliath and they mention six different weapons that Goliath had y el peso de la última es de seiscientos ciclos de hierro and the weight of the last weapon was six hundred shekels of iron y no lo mencionan en este capítulo pero cuando matan a los cuatro hermanos de Goliath todos tenían seis dedos en cada mano y en cada pie entonces en parte algunos de estos detalles yo creo que proféticamente están señalando al 666 este es un representante de esa de profético de lo que viene ahora si sabiendo este detalle que podemos aprender de Dios al poner estos detalles en esta historia que nos enseña de Dios como Dios tiene sus estrategias God has his own strategies que más what else es muy profético he's very prophetic algo más el tamaño de tu Goliath es equivalente a la inseguridad que uno tiene en el Señor si uno está bien seguro es más alto que el Goliath que tienes en frente entre más grande tu seguridad y tu fe en Dios inseguridad más grande se te hace el Goliath the more insecure you are the greater your Goliath seems to be Claudia David no tuvo misericordia de Goliath no solo lo derrumbó sino le cortó la cabeza David didn't have mercy towards Goliath he didn't only kill him but he cut his head off y a veces hay cosas en nuestra vida que dejamos tumbadas y lo dejamos así sin terminar de aniquilarlas nos estamos adelantando el sermón de la próxima semana we're getting ahead to the sermon of next week but that's okay Diana Dios tiene todo fríamente calculado como dice hay un plan perfecto y Dios es soberano y lo va a ejecutar so God has a perfect sovereign plan and he will make that plan happen Aaron David estaba obedeciendo el llamado que Dios le dio a él y no se fue más allá de lo que Dios lo llamó ni menos tampoco so David was obeying God's calling for him he didn't go beyond that or he did complete it he didn't fall short we think it's a children's story but when you read it and meditate on it you can extract these important details Paul hay algo que a mí me impresiona al principio de Gloria de que él permitió que el diablo haga lo de la libertad aquí Dios permite que el pueblo tenga miedo el ejército de Israel tenga miedo para que después se levante cuando hable los hijos de la libertad si Dios permite al diablo hacer cosas y él permitió en este caso que el pueblo de Israel tuvieran temor fueran intimidados antes de ver la victoria de David so God can allow the devil to do some things and here God allowed the devil to bring fear to the Israelites ajá también como que como que Dios da pinceladas de revelación de lo que va a pasar después digamos la teología digamos de los seis codos de los padres de los padres o sea la teología todo esto pinceladas de revelación de lo que iba a decir también de Juan si o sea Dios da aún en Samuel hay pinceladas de lo que Dios va a decir en libros como Apocalipsis que son sumamente proféticos even in the book of Samuel God gives us a few details of things he's going to explain more fully in books like revelations y nos habla de cosas por venir o sea como la iglesia tenemos que prepararnos algún día como iglesia va a haber un anticristo ahí y nos tenemos que parar como David y decir no this speaks to us about things that will happen to us as a church someday there will be an antichrist and the church will need to stand together against him who is this uncircumcised man who comes and tells us this so Goliath's armor was the typical type of armor that they had back then so it's very similar to the armor described in Ephesians the armor of God so let's go into the last section for today what can I learn what did I learn from this what have I been challenged in today we need to conquer our fears we can't forget that God is always with us God promised to always be with David and the same he said with us God called us all to be warriors in his army we have a clear enemy that we know he's already been beaten what God has not given us a spirit of fear but a power and love and self control if God is with me who can be against me Yvette to be sure of what God has placed in us and to use that el Señor es mi luz y mi salvación porque habré de temer un salmo 27 the Lord is my savior whom shall I fear mayor es el que está en mí que el que está en el mundo greater is he who is in me than he who is in the world me gustó mucho lo que dijiste de que no todos los retos en la vida son enemigos de Dios y es importante saber eso para buscar a Dios y saber cómo responder que no todos los retos en la vida son enemigos de Dios y tenemos que buscar a Dios a ver cuáles son los enemigos de él so not all the challenges we face in life are God's enemies and we need to search God and ask him to find out which ones are his enemies humanly we can't let ourselves be led only by our five physical senses ¿Uno más? Last one ¿Qué más me llevo? Ajá Ok Rescatando las pruebas no todas las pruebas solo hay que vencerlas algunas son para cambiar nosotros y Dios y para crecer y conocerlo a él más some challenges are not just there to defeat them and be done with it they're there to help us grow tenemos que prepararnos y levantarnos con autoridad y no dejar que los goliates en nuestra vida se levanten dos veces al día a mentirnos So we need to prepare ourselves and equip ourselves with the armor of God to come against these challenges Bueno y me gusta destacar y me gusta destacar y por ese sentido que nos llevamos en el versículo 9 del 17-19 dice que son capaces que son capaces que son capaces de ir que ustedes se hacen de frente y matar nosotros que se le damos a ustedes pero yo lo vendo y malto a su canción ustedes serán nuestros espectadores y nos creerán que nos ayudan a ser diferencial y si se muestra en la vida porque está aquí yo no lo vendo como va a esclavizar pero tú acá está lo que está dedicado y el cuerpo entonces ahí y que y bien y el hijo leo como se está bien muy buen aprendizaje algunos de los goliaths que tenemos si no lo vencemos si no le cortamos la cabeza nos va a esclavizar después y esa es una realidad de la lucha cada uno con el pecado que bueno meditar en la escritura de esta manera verdad pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración so let's stand up to end in prayer antes de cerrar ahora durante la alabanza hubo una una palabra de conocimiento para alguien que a ver si quieren oración Dios está invitándolos a venir a orar during worship a word was given from God and so some of you might have felt called to receive prayer y la visión de la persona fue de una una curita de estas que se usan para que alguien no cicatrice es una curita especial and the vision that someone saw was of a band-aid but it's a special type of band-aid that doesn't allow the wound to scar y lo que Dios está diciendo si usted ha tenido esa curita por mucho tiempo necesito que te la quites y que me dejes a mí sanarte and the interpretation was that God is saying you've been wearing that type of band-aid for too long you need to take it off and allow me to heal you entonces si tú sientes que esa palabra es para ti ven y busca a alguien con AM de administración y vamos a orar por ti if you feel that word is for you come and look for one of us that has this M name tag for ministry and we can pray for you Señor gracias te damos por tu palabra Lord we thank you for your word gracias por estas historias como la de David y Goliat Señor que nos nutren de lo quien eres tú y de lo que tú nos enseñas en tu palabra we thank you for these stories like David and Goliath that teach us who you are y para Padre queremos conocerte más and Lord we want to get to know you more a través de David a través de su relación contigo queremos conocerte queremos también crecer en nuestro carácter y en nuestra obediencia y yo te pido Señor Jesús que las semillas que tú has sembrado en nuestros corazones hoy Señor que podamos nutrirlas podamos meditar en ellas y que den fruto en nuestras vidas y que los retos que son enemigos tuyos Señor no les tengamos misericordia que no nos dejemos intimidar por el enemigo por el diablo Señor que mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo y que tengamos Señor esa fe ese don de fe de David y que podamos enfrentarnos con tu poder con tus armas Señor a los enemigos que tú nos has puesto enfrente y que podamos tener ese don de fe y usar tu fuerza y tus herramientas y tus armas que nos han dado para luchar contra este enemigo y Padre yo te pido que tú nos recuerdes en esta semana y en las que siguen Señor cuando tenemos un reto de estos Señor que podamos consultarte a ti Señor que debemos hacer y aquellos que han estado escuchando mentiras dos veces al día Señor de parte de un gigante Señor que no le tengamos misericordia y que tú nos puedas socorrer y que tú nos des las herramientas para vencer esos enemigos adentro también gracias Señor Jesús gracias Padre Santo gracias Padre Amén la próxima semana vemos la batalla de Goliat y David si quieren meditar en 1 Samuel 17 bienvenidos si quieres oración ven y búscanos estamos aquí para ministrar if you want prayer come and look for us we're here to serve you